¡Suscríbete al canal! Soy el primer ecuatoriano y al mismo tiempo el primero que cambiará la historia No puedes con el cinismo, voy a bajarle tu maldito egocentrismo Que no me griten me da lo mismo, estoy acostumbrado a pelear con el regionalismo Sí, sí, pero yo lo voto, quiso ser historia y termino como fábula de sopo Nah, es que sabes, yo lo siento, tu talento no es igual, tres páginas como un sueldo ¿Ves? Que yo no lloro, yo me incorporo, yo meto floro, tú tan solo te metes floro ¿Ves? Hoy día yo me pido algo oro, yo vine para rapear y solo vino a meter floro Vine a meter floro, fúmate la triqui, maldito perra, tú eres un friki Yo no me pinto con floro, tu muro blanco voy a pintarlo de negro con graffiti Así que vete pa' la mierda, tú no puedes con esto, con mil letras, con cuerdas Te mató porque soy un lirical, eres campeón de la capital, no campeón internacional Claro no, tú soy campeón internacional, pero créeme este año, eso aquí va a cambiar ¿Sabes por qué, hermano? No me voy a retrasar, sacaré asesino y me pondré en su lugar Eso sí se hace con clase, no puedes conmigo, el talento no te nace Cree que es muy bueno, no se adaptaría a la base, si quieres después de estos perritas yo te doy clase Yo te doy clase, pero yo te doy sustento, voy a darte base, clase y conocimiento Hablando del asesino entre los latinos, se nota que todavía tienes tu semen dentro Cráete a la verga, mira que yo tengo los niveles, no pones con el sediento Te sientes sin ca, yo soy un inca de nacimiento Esto es un esca de nacimiento, me faltó la altura, me faltó el talento Me siento mal, platico de asesino, tu gente de peor, estás perdiendo conmigo Yo voy a ponerse un mutuco, no son pundas perras Quien se quede en esta nueva era, yo subo de mis 17 le está dando a escuela Ay sí, te falta experiencia, voy a quitarte la inocencia Me gana él y te grita todo, pero sí, hace tu conciencia Vete para la mierda, mira la pelota, no puede conectarse, te la espera No tenés que voy a ir partir de la escuela Soy el gallo viejo que tiene esta simple escuela ¡Lezco! ¡Hasta tuve! ¡Hermano! ¡Lezco! ¡Lezco! ¡Lezco!